y este es el corrido de santiago apóstol como está bien gracias a dios excelente superba y el saludo a la gente de metro noticias colón que siempre siempre están comentando a la gente no todos se van a poner de acuerdo con la verdad de dios la mayoría van a arrojar estiércol muchos dicen santiago está loco santiago es aquí santiago allá pero también muchos dicen santiago es un hombre no pero es que estoy loco para dios ya no van a entender la locura que hay arriba sobre mi vida el hombre carnal dijo pablo no puede entender lo espiritual mire nosotros nos tomamos la como metro noticias colón nos tomamos la atrevimiento y nosotros no lo hicimos directamente con usted sino que lo hicimos directamente con con algunas personas que lo conocen y lo conocen muy bien quien no va a conocer al apóstol santiago para la hora y la vida y espero que el compañero en cámaras ahí nos ayude a grabar esto porque hay una canción una canción del trabajo que ha hecho santiago si no lo habia escuchado hoy lo voy a escuchar en estreno pensaste que es diabólica es diabólica aceptar el micrófono hay que ver hay que ver hay que ver que dios no se mea ni con tu madre que te pasa 31 de diciembre del año 74 nació un hombre en Honduras se conoce de quien habla se convirtió en apóstol soy el revivor de jesucristo hasta hoy te escucho escúchelo se lo dejamos con mucho placer con la gloria de dios en sus hermanos no le tiene miedo a nadie le gusta hablar derecho se ha ganado mucho aprecio santiago sur y que es hombre habitante de topo a cien por ciento hondureño cuatro veces se ha ido preso por dedicar la palabra pero él no teme a beso como lo escucha? como se siente? deja que le tengo el corazón esta bien hecho es que todo lo que han cantado es verdad y sin pelos en la lengua el tora por los pobres por los ricos y amigües el apóstol santiago sur y gán claro bien hecho jajajaja no le hicieron ah bueno este trabajo que hemos hecho en honor ah en honor a santiago sur en honor a santiago sur y gán ahora correcto no digo nada desde el corrido entonces usted es la canción la aprueba? la aprueba porque es la cual la verdad que hablo no le han quitado no le han puesto ah bueno ahí se la vamos a mandar entonces para que ya tenga de timbre de celular sin decirle terminemos escucharla En las calles de Topoa, en su moto y en su carro, todo el pueblo los saluda. Y Mechitón y Don Blas tienen la capacidad, él es el único, el apostolichado. Santiago Zúñiga es el hombre habitante de Topoa, 100% Honduras. Cuatro veces ha ido preso por dedicar la Palabra, pero él no temía eso. Díganle a los televidentes cómo se siente, a los que están viendo a través de las redes sociales. Yo sé que están sintiendo con presencia de Dios, porque es un cántico que hemos escuchado para la honra y la gloria de Dios, que es la pura Palabra Viva. Así como lo oyen, no rechazo el cántico porque va con la Palabra del Dios vivo. Y lo que me ha sucedido, todo lo han hecho conforme a la letra de la alabanza. Así es. Santiago Zúñiga, ahí estamos. Mi respeto, Dios te guarde. Ahí se la vamos a mandar, Carlos Morales, Nuestro Noticias Colón. Amén, así es. Ahí está, saludos a todos nuestros seguidores, Nuestro Noticias Colón. Saludos a todos, saludos. Gracias, ahí estamos. Mi respeto. Ahí estamos, ahí se la vamos a mandar, la canción. Amén, amén. 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 Y este es el corrido de Santiago Zúñiga. Santiago Zúñiga.